Estamos muy entusiasmados, muy contentos por la organización del noveno Motoencuentro Internacional que se hace todos los meses de marzo en Bellavista. Este año se hace del 6, 7 y 8 de marzo. Bueno, como todos los años estamos ultimando detalles para la gran convocatoria que tenemos todos los años. Estamos hablando ya con un mes de anticipación, pero ustedes, obviamente, la organización es como que ya lo tienen todo cerrado, ¿no? Sí, bueno, como siempre vamos a tener espectáculos de acrobacia, show de rock, y este año, gracias a Dios, vamos a tener más sorteos para la gente en general y para el motoviajero. Tenemos previsto sortear tres motos entre viernes y sábado. El viernes con la entrada general se sortea una moto 110, el sábado con la entrada general se sortea una 150. y para el motoviajero con la entrada de los dos días se va a sortear una moto 250. ¿Cómo está el grupo, Edgardo? De cara a la organización, cómo vienen las reuniones, el apoyo también que ustedes buscan, a veces con respuestas, a veces un poco postergadas también en el sentido de la espera, ¿no? Por suerte, nosotros siempre reconocemos el apoyo que tenemos tanto del gobierno provincial como de la municipalidad, del gobierno local, y en especial ahora el apoyo que estamos teniendo de la Cámara de Turismo que recientemente se formó, y bueno, que ellos saben el beneficio que trae para Bellavista ese fin de semana, la afluencia de público, de turistas, de viajeros, que bueno, por eso se acercaron a nosotros y bueno, mantenemos reuniones en conjunto para coordinar acciones de promoción y acciones para colaborar en cubrir algunos gastos que demanda la organización. Edgardo, ¿cómo está en el sentido de las conexiones, bueno, el pedido de información que le solicitan a ustedes como referentes del grupo? Como todos los años nosotros promocionamos el evento a nivel internacional, contratamos una empresa de turismo de Brasil, tenemos, digamos, compañeros, amigos de Paraguay que también promocionan a nivel regional el evento, y bueno, tenemos una mecánica de promoción que, bueno, que no está funcionando porque anticipadamente se reciben pedidos de reservas en hoteles y bueno, preguntan sobre los servicios que ofrece la ciudad, el espacio que se tiene en el local del evento, en el polideportivo, y bueno, y hay una serie de intercambios que nosotros brindamos información anticipadamente. Obviamente está previsto también los respectivos lanzamientos, no solamente en Bellavista, sino tal vez en otras localidades también, ¿no? Sí, estamos por promocionar con, digamos, trasladándonos con un trailer, teniendo motos arriba del trailer y bueno, y promocionando a nivel zonal, digamos, y bueno, y como todos los años vamos a promocionar el evento ahora en el Ministerio de Turismo de la provincia que siempre colabora con nosotros. Y bueno, el evento siempre se declara de interés provincial, así que ya está agendado en el calendario turístico de Bellavista y a nivel provincial. ¿Algo más que le quieras decir a la gente, Edgardo, en el sentido de todo lo que se va preparando? Bueno, si bien decíamos falta como un mes, pero sabemos que pasa rápido también los días y esto requiere seguramente muchas responsabilidades para ustedes también. Bueno, fundamentalmente este año vamos a trabajar sobre lo que es terminar con los cortes, el tema del ruido, vamos a trabajar con seguridad privada y bueno, se le va a explicar a todos aquellos que asistan que, bueno, que se están prohibidos totalmente los cortes con moto, por el hecho de que siempre esa es una crítica que nos hacen los que viajan desde siempre y bueno, es algo muy molesto que vamos a tratar de superar, digamos, de mejorar para que todos pasemos un buen momento ese fin de semana.